Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Usted no le dio el auxilio como el caso merecía. El cha-cha-cha lo complica, la tengo que condenar. Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. El juez va a dictar sentencia. Este caso tan sonado no requiere explicación. Si fuera otra la razón, ya la estaría yo encerrando. Mas por bailar cha-cha-cha, la sentencia es la siguiente. Toma chocolate. Paga lo que debe. Toma chocolate. Paga lo que debe. Toma chocolate. Pago lo que debo. Toma chocolate. Pago lo que debo. Toma chocolate. Paga lo que debe. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Paga lo que debes Tomo chocolate Pago lo que debo Toma chocolate Paga lo que debes Tomo chocolate Pago lo que debo Tomo chocolate